¡Buenos! 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 ¡Un poquito más de frente! ¡Arrísame! ¡Arrísame ahí! ¡Buenos! ¡Buenos izquierdo atrás! ¡Un poquito de frente con él! ¡Un poquito de frente con él! ¡Vamos a mediente, eh! ¡Buenos izquierdo atrás! ¡Buenos izquierdo atrás, hermano! ¡No se puede avanzar! ¡En el terreno ahora, eh! ¡Un poquito para la enfrente! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Un poquito más! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡No, no puedo! ¡Gracias! ¡No corre! ¡No corre! ¡Pasa atrás!